Hola, hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante, la importancia de la mujer en la sociedad. Es tan importante que sin ella no pudiera existir la sociedad, así de sencillo. En la cultura náhuatl, la mujer siempre tuvo un lugar mucho muy importante, tanto que no hay ninguna cosa prácticamente en donde no haya existido la mujer. No solamente hablan del hombre, sino también de la mujer. No se debe de hablar únicamente de la mujer, sino también del hombre. Vamos a verlo dentro de nuestras propias tradiciones, como puede ser el símbolo del agua. El símbolo del agua va a ser un hombre llamado Tlaloc, lo cual quiere decir licor de la tierra y que representa todo lo que cae de arriba hacia abajo en forma de agua, como pueden ser las carchas, la nieve, la lluvia, el granizo, entre otras, como la niebla. Pero ese hombre no puede existir jamás allá arriba si no existe la mujer aquí abajo. Esta mujer se llama Chachutlico y quiere decir la que tiene la falta de turquesa. Esta mujer tiene todos los océanos, las lagunas, los mares, los ríos, los lagos, los charcos, etc. Y lo dicho, esta mujer no puede existir si es que el hombre allá arriba no existe. Entonces nos necesitamos los dos, tanto el uno como el otro, o tanto la una como la otra. Es muy sencillo esto. Cuando la gente no estaba ya entre los nuestros, lo que más llamaban morir, y que los nuestros lo llaman el regresar a la naturaleza o el pertenecer a la evolución de la vida, era precisamente un lugar a donde íbamos que se llamaba, o se llama mejor dicho, Mictlan. Esto quiere decir el lugar en donde abunda el silencio. Ahí está una mujer, Mictlantzihuatl, y está un hombre, Mictlantekuxtli, en donde en ese lugar lo único que tienen que hacer es el mantener que todo tenga una pausa, que esté todo tranquilo, que no haya ningún tipo de molestia, enojo, que haya ruidos. Vamos, es muy importante esto. La mujer es precisamente la que nos enseña a ser seres humanos. El hombre solamente nos da la apariencia humana. ¿Cómo? ¿Qué cosa quiere decir esto? El hombre ayuda, lógicamente, fertilizando a la mujer o ayudándole a la mujer para que ella tenga un bebé. Sin embargo, la mujer es aquella que lo forma dentro de sí, aquella que da la vida, y aquella que nos enseña a caminar solos, a ir al baño solos, a limpiarnos solos, a hablar solos, a cambiarnos solos. Ella es, lo ha dicho, la que nos enseña a comportarnos como seres humanos. Entonces, si nosotros, los hombres, estamos en contra de las mujeres, y las mujeres estamos en contra de los hombres, no vamos a poder nunca estar bien. ¿Por qué? Porque vamos a perder los dos. Y dije que somos mujeres, y dije que somos hombres, porque yo mismo soy dos en uno. Yo soy un hombre, claro que lo soy, pero también soy una mujer, y eso no lo debo de olvidar jamás. ¿Y por qué soy una mujer? Pues porque para formarme a mí, y a todos aquellos que me están viendo o escuchando, fuimos formados gracias a dos personas, tanto lo femenino como lo masculino, y por ello los dos los tengo dentro de mí. Los hombres somos tan femeninos que incluso tenemos pechos. Eso es importante, porque incluso aquellos que luego levantan barras y hacen muchos ejercicios, incluso se les forman hasta unos pechos bastante grandes, no precisamente como una mujer, pero sí bastante dominantes, ¿no? No es malo absolutamente ser hombre, ni tampoco es malo ser mujer. Al contrario, es muy bueno el ser mujer, y también es muy bueno el ser hombre. El hombre tiene mucha fuerza, la mujer tiene mucho cariño, en su inmensa mayoría, y también mucho amor. Pero si juntamos ese amor y ese cariño con la fuerza, vamos a ser indestructibles y muy poderosos. Vamos a entenderlo. Dentro de la cultura náhuatl, todo es de a dos. Existen precisamente en nuestro cuerpo mismo, los ojos, los ojos nasales, dos orejas, dos manos, dos piernas, dos riñones, dos pulmones, dos testículos, dos ovarios. Todo es de a dos. Entonces, vamos a darnos cuenta precisamente de todo esto. No debemos de pensar en una forma machista, no solamente es ridículo, es totalmente idiota. Sí, sí, totalmente idiota. ¿Por qué? Porque debemos de comprender que si no existiera una mujer, ninguno de nosotros pudiera existir en la Tierra, siendo mujer y siendo hombre. Entonces, ¿cómo podemos venerar a las mujeres? Pues estar las ayudando a que dejen de ser tontas. Entonces, ahorita quizás no lo entendieron correctamente, porque yo conozco muchas mujeres que son tontas, pero conozco muchos hombres que son unos idiotas. Y no hay ninguna diferencia entre el ser tonto y el ser idiota. ¿Qué tal si en lugar de decirnos que las mujeres somos tontas, o que las mujeres son tontas, o que los hombres somos idiotas, o que nos comportamos como tales, en lugar de estar echándonos piedras unos a otros, pues juntos caminamos, para que precisamente los dos avancemos y hagamos muchas cosas en la vida. Vamos a estar siempre juntos, siempre juntos. Por ello es increíblemente necesario el que haya una unión, que no haya confrontación, sino que al contrario seamos uno. Y eso se llama ser humano. Debemos de ser humanos. Comportarnos como humanos. Y no solamente parecerlos. Porque es el increíble problema que tenemos en nuestra sagrada tierra. Y estoy hablando en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo nos peleamos unos a otros. O sea, falta mucho humanidad. Es increíblemente importante la humanidad. Entonces, no hay que vernos como seres humanos. Hay que comportarnos como tales. ¿Y saben qué cosa? No me lo van a creer. El machismo viene del cristianismo. ¡Ah, caray! ¿Eso no lo sabían? Está Dios Padre, está Dios Hijo y está Dios Espíritu Santo. Los tres son hombres. Bueno, están todos los diablos. Los Bel, Belial, Astarot. Puros hombres. Están precisamente los señores tres encargados que estaban con Jesús. Jesús, o sea, sus discípulos, todos hombres. Ni una sola mujer. El mismo Jesús fue un hombre. Adán fue el primer hombre. No lo hicieron junto con la mujer, sino simplemente a él. Y después ya le pusieron a la mujer. Porque es que se aburrían. Piensen en esto. No lo tomen a mal. No lo queremos decir mal. Simplemente piensen en ello. Reflexionen. Y por siempre, a partir de hoy, vamos a comportarnos entre los dos en una forma más humana. En la cultura náhuatl no decimos mi esposa porque no me pertenece. Tampoco decimos mis hijos porque tampoco son míos. Yo ayudé para que tuvieran la vida, pero eso no significa que por ellos me pertenecen. Cuando una mujer está con nosotros, la llamamos la dualidad que está conmigo. O sea, la otra. Yo o yo soy de la otra. Es la dualidad. Es la mitad. Es precisamente mi mitad. Es precisamente la dualidad que está conmigo. Pero está conmigo porque lo desea. No porque esté a fuerzas. Que se comprenda. La mujer no nos pertenece ni nosotros le pertenecemos a ella. En este caso, tanto ella como nosotros los hombres, pertenecemos a la naturaleza. Pertenecemos a la vida. Aquí debemos de vivir en armonía. Debemos de vivir en paz. Debemos de empezar al momento mismo de hoy a gozar de la vida. Amén.